¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Malú y bienvenidos a Malú Love. Amigos, adivinen que tengo un invitado muy especial y es... Bueno, ya lo intentamos. Ya lo siento, ya lo hagas otra vez. A ver, sigues, dos, tres. Bueno, pues aquí tenemos a Richie, quien no lo conozca, él es mi tío, muy pocos de su canal porque ya ha subido videos míos, pocos amigos saben que soy su sobrina, los demás no, pero ya se los presento. Es mi sobrina consentida, la que quiero mucho. Le tengo que decir así bien porque si le digo no, me cobra domingo doble. No, nunca, ¿cómo te atreves a decir eso? No es cierto, no es cierto, es la que quiero más. Eso sí es cierto. Bueno, este video se va a tratar de un antes y después navideño. Bueno, pues empecemos con la primera pregunta que es ¿quién te traía los regalos? Santa Cross, el niño Dios, ¿quién? Los Reyes Magos, a ver, dilos. Mira, en mi época lo primordial era el 24, era un intercambio de regalos, era esperar también el regalo de Santa en vez del niño Dios, en otros lugares por acá es el niño Dios, pero donde yo vivía era Santa Claus, pero era algo, un intercambio de regalos con la familia y la cena. Ok, qué bueno que también se empieza a hacer aquí también, ¿no? Siempre, es como lo clásico, ¿no? Sí, es lo clásico, es lo clásico. Y ya está ahí, en los Reyes se da como el regalo ya oficial, ¿no? Sí, mira, la cuestión fue de que los Reyes, primero es Santa, el día de Reyes Magos, si era nuestro regalo que pedíamos todos, todos los que estábamos en la colonia, ahí saludos a Villizcali, pero allá que todo eso que... Villizcali del Valle, perdón, ya estoy Villizcali, era Villizcali del Valle, un saludo a los de Villizcali del Valle, que era la colonia de por allá del Estado de México. Pues sí, era estar esperando a los Reyes Magos, hacer la carta a los Reyes Magos, que era manejar pedirles desde una patineta, una bicicleta, que era la avalancha, era, pero todos, fíjate, es chistoso, pero todos en ese momento pedían, este, pedíamos, si era el año 99, pedíamos avalancha y todos avalancha, después el 2000 pedíamos que patines, y así nos íbamos cada año a ver qué estaba de moda, y todos salíamos con nuestro regalo, que era, a ver si te lo traía Santa, porque a veces pasaba que no te traía el regalo que tú querías, a ti, qué es lo que te manejaba, tú qué es lo que manejas, niño Dios, Santa, o qué es? Pues, yo siempre he pedido más a Santa, la verdad. Sí? Y pues, sí, también es como aquí, que si el iPhone ya se pone en moda, todos piden, aunque estén chiquitos, pero todos piden, entonces, entonces, un celular, ya sé que si los casimeritos, hace un tiempo se volvió famoso, y todos compraron casimeritos. Oh, ya. Sí, pues, está como, como tu mami, también en esos tiempos, pues, era ahorita también diferente los regalos, ahí era, que eran las muñecas, las famosas Barbies, que eran, este, juegos de mesa, todo lo que un poquito las niñas pedían, el de los tés, o, como, también a ti te trajeron, ¿no? El de hacer para tés y café y comiditas ahí, para que jugaran, pero, pues, era lo especial en cuestión de niñas, nosotros, pues, en cuestión de chavos y chicos, pues, nos divertíamos más con, con juegos más, más agresivos, más patinetas, este, bicicletas, hacíamos las rampas, saltábamos, que una moto, pues, ya los que eran un poquito más de dinero, pues, les compraban motos, motos chiquitas, que andábamos en las motos y, este, que estaba, era, era padre, y era divertido, este, esperar a los reyes magos, eh, no, ah, una cosa, no te tenías, no tenías que levantarte, eh, era antes así que si tú te levantabas, había una cosa que decían, que si tú te levantabas antes de la noche, todo eso, si te veían los reyes magos, no te dejaban regalos, entonces estabas así con la inquietud, así durmiéndote, híjole, queriendo abrir porque querías ver a los reyes magos, pero le decían, no, si, si abro el ojo y me ven los reyes magos y no me dejan nada, mejor me duermo, pero tenía siempre la curiosidad de, de ese regalo, pero lo bonito era despertarte, de todas maneras te quedabas dormido, ibas como al árbol o ahí, si, te quedabas dormido, ibas al árbol, al árbol así, ya, ya, te parabas temprano, nunca te parabas temprano ni para ir a la escuela, pero en esa ocasión, hasta las cinco de seis de la mañana ya estabas parado, ibas corriendo al árbol y ver tu regalo, wow, se veía, es algo que no se puede imaginar, ver el regalo que realmente tú le pediste a, ya sea a Santa o a los reyes magos, en cualquier aspecto, al niño Dios, verlo en el árbol y poderlo jugar, y a veces también la tristeza, no sé si te pasó a ti, Malú, que era, este, que no te traen el regalo adecuado, a mí, todos los reyes, gracias a Dios, me trajeron casi todo lo que quise, menos, eh, era uno de, una de autopista, entonces, una autopista, nunca me trajeron autopista, eh, todos mis amigos con autopista, y yo sin autopista, entonces ya iba a jugar con ellos, y era padre salir a ver qué regalos, ah, también era el clásico de, de las colonias que nos salíamos, eh, los, eh, los vecinos y todo eso, a, oye, ¿qué te trajeron?, ¿qué te trajeron, Malú?, ¿qué te trajeron?, y, y todos, ay, no, pues la patineta, y, pero también era gacho cuando, ¿qué te trajeron, Richard?, y yo, este, te trajeron el, este, el avalanche, y yo, no, o una vez me trajeron patines, a todos les trajeron patines chingones, y a mí me trajeron unos patines así, sobre, parecían de, de esos de que se metían las ruedas, horribles, que nunca aprendí a patinar, después ya aprendí con otros, pero, en ese tiempo no aprendí a patinar con ellos, pero, pues sé lo bonito de, de estas fechas, de pedir a los regalos, y que nos los traigan, y en cuestión de cena, ¿cómo estamos?, ¿de qué te trajeron?, ¿qué te hacías de cena?, aquí, ¿de cena?, ¿cena?, de navidad, o de año nuevo, oh, pues aquí, pues, sigue como la tradición, ya sea que las lasaña, lomo, relleno, mmm, lo que sea, pastel de carne, aquí mi mamá lo hace muy delicioso, tú lo sabes, la lasaña así derretida, ay, qué rico, no, el ponche, eh, muchos tienen ponche de fruta, que está muy rico, eh, lo que son, este, pues mucho allá en mis tiempos era el pavo, era también un cochinito, que se, también se vendía muy seguido, que ya no lo ven en, por estas zonas, aquí, pues, realmente también se maneja mucho lo que es, pues, la carne asada, el pozole, este, y hay otras cosas por ahí que, que, que se, que se nos pasa a decir, pero en cuestión de cenas y de, de familia, pues, es lo más rico, y, este, y por eso ahorita tenemos la panza así, ay, sí, bueno, la siguiente pregunta que yo te quiero hacer, tú, qué era lo que, cállame, cállame, eh, pero ya, Malú, esto estoy en tu programa, pero yo me empiezo a hablar y, me, me sigo, eh, jajaja, no, no hay problema, jajaja, estás en mis instalaciones aquí, pero bueno, está bien, es, continuamos, y la otra pregunta, jajaja, ¿tú qué es lo que pedías así como que, no sé, cómo te explico, ajá, que era una navidad, ajá, y pedías, como que era lo más clásico que pedías, en todas las navidades, patinetas, bicicletas, todo ese tipo, ah, como te comentaba, en navidad, pues, era intercambio, realmente lo que, lo que ahí no, no pedías nada porque era un intercambio entre la familia y la cena, lo que yo sí pedía era el, lo que es el Día de Reyes, que es el, el 6 de enero, que era donde yo ya pedíamos eso, pero, pues, lo primordial, lo que ahorita te platiqué, que era los juegos más, eh, bicicleta, patinetas, este, avalanchas, en mis tiempos, y así como ahorita tus tiempos, ¿cuáles son ahorita qué es lo que piden ahorita aquí? Ahorita ya, digamos, los niños piden que dron, o tú qué vas a, qué vas a pedir, algo con celular, un, eh, este, un iPhone X, 11 o 10, no, pues, sí, ya, ya no se la viven, antes era vivir con un regalo para jugar en la calle, ahora es, eh, la tecnología cambia y es, ya no salen de las casas, una computadora, una laptop, un dron, quieren todo, era algo tecnológico ya. Bueno, la siguiente pregunta es, eh, son, es como dos en uno, pregúntame. Son como dos en uno, ¿ok? Ajá. Es, ¿qué fue lo que más pediste si nunca te llegó? Y es, o, ¿qué fue lo que te, lo que más pediste si sí que te trajo? Ya te dije, ya te comenté. Lo que más te gustó que te trajeron. Pues, lo que, lo que más me gustó. Lo que dijiste es así como que, wow, esto fue como que marcó mi infancia. Lo que yo creo que más, más, más me gustó que me trajeran fue, eh, en cuestión de regalo, lo que era una bicicleta y una, una, este, una, una avalancha, que era lo que queríamos todos, una avalancha, que fueron los dos regalos más padres, una avalancha muy padre, en mis tiempos es lo que más me llamó. Lo que no me trajeron fue la autopista. Ok. Y a ti, cuéntanos ahí en la cámara, que lo que, eh, te han traído y que te ha gustado, lo más que te ha gustado y que te han traído, pues, a ti te ha traído Santa o el niño Dios. O dos. El 24. Dos veces. ¿Tú no tienes aquí reyes? Una vez nada más. Pero no, 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 aquí no juegas mucho con los reyes magos, ¿verdad? No. ¿No? Imagínate por eso. Ahí fíjate, festejamos Navidad, después Año Nuevo, después Reyes, entonces, este, después se venía el Día del Niño y, este, no, pura fiesta, puros regalos nosotros. Era la mejor etapa, ¿verdad? De, de los ricos chavos. Ah. Bueno, ¿te puedo hacer otra pregunta? A ver. Ya para finalizar, tú me haces otra y ya finalizamos. Ok. ¿Qué es lo que, ya me dijiste que es lo que piden malos niños? Pero, y las niñas no me has dicho como que es lo que más pedían. Sí, pues las niñas, pues, este, pues podían las famosas Barbies en mis tiempos, pedían, este, los peluches, bueno, peluches no, porque eso era para los novios, eran las famosas Barbies, los trastecitos de, trastecitos de esos de, del famoso T que jugaban, eh, muchos juegos de mesa, había uno que mi hermana le encantaba que era como el doctor operando, eh, que operaban con, con, no me acuerdo el nombre ya, eh, con pincitas ahí, con pincitas y sin otro sonaba trrrr, y este, y juegos de mesa muy padres que había en ese tiempo, que era la tecnología en cierta forma no, no tan electrónica. Ok, ahora. Ahora tú, a ver, tú me dijiste ya, eh, no me contaste bien si, este, cuál es el, el, el que más te, te, regalo que más te gustó que te trajeron. Ah, que es cierto. A ver. Pues tengo dos, cuando estaba chiquita me trajeron una moto eléctrica, entonces nada más le picaba, estaba gigante, tenía como dos cositas para guardar, ¿si te acuerdas de las rositas que se cargaban? Ah, sí, 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 sí. Oh, está padre si hiciera. Apenas cabía por la puerta, pero estaba grande y yo estaba chiquita, entonces me sentí ahí por toda la cuadra, ese fue, que por cierto no sé qué pasó con ella. Quién sabe por ahí. Pero bueno, eso y el otro año que me trajeron, no, hace dos años me trajeron una bici, los patines, eso fue como que... El brincolín, también tenían un brincolín, ¿verdad? Sí, el brincolín también. Estaba muy padre el brincolín. Que me duró como un mes, pero me lo trajeron. A todos sus hermanos le trajeron un brincolín y a ella, que estuvo padre. Pues todos son tus regalos, ¿y el regalo que no te han traído? No, pues siempre lo que he pedido siempre me lo han traído. Te falta el iPhone. Bueno, este es Navidad, a ver qué pasa, ya os contaré. A ver si te lo traen, a ver si te portaste bien. Pues yo agradecé, gracias Malú por la invitación. No, te gracias por estar aquí. Ah, por cierto, hicimos ya un video para su canal, váyanlo a seguirlo, por VemeAquí que hace más contenido que Richie. Richie y Malú empezamos ahí los dos desde cero, entonces Richie está más bajo, pero... Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí va, ahí va. Ahí voy, pero suscríbanse a nuestros canales. Igual aquí se los dejamos acá. Sí, recuerda que estamos aquí en VemeAquí y en el canal de... Malú. Malú, ¿cómo se pone Malú? Malú, ¿cómo se pone Malú? Malú, ¿cómo se pone Malú? Continuamos.